Sonora Por muchos años, Sonora se decía que era un estado que vivía de espaldas al mar. Muy poco se manejaba la cuestión de los mariscos. Pero al paso del tiempo se vuelve una actividad primaria. ¡Ay, me gusta que pongan a gato, que compra carne, que vende barato, como la carne de gato, que le pasa cada rato en el planeta Tierra, del mundo turbulento y de turbulencia, lo estamos haciendo todos nosotros! ¡Amén! Bueno, bienvenidos aquí a Bahía de Quino, Sonora, aquí a Quino Viejo, aquí estamos en la subida del Muella, mano izquierda. Fuimos de los primeros, yo y del Sangarro de enseguida. El Terry, mi hermano, tuvo un accidente hace, le estamos hablando ya, 20 años, 21 años. Y le nació él, aprendimos de la vida. Empezó con esta, una mesita, ahí tenía una mesita de la Coca-Cola, y ahí las ponía y la gente pasaba, pues no sabía ni qué era eso. Oiga, ¿qué es eso? Pues una almeja, pues ya después ahorita ya no se la acaba. Pues nos la pasamos bien a gusto y convivimos la gente, todos los trabajadores, nada de envidia, nada de nada. La famosa pata y mula, es la que tiene como sangrita por dentro. Esta viene siendo la almeja reina, esta ya es de acá, de mar abierto, de la arena, es más limpia, más blandita. Esta viene siendo la chocolate y todavía se menea, mira. Este viene siendo la oción, este viene siendo el callo. Esto es lo mejor de la bahía. Pues siempre me ha ayudado la familia, ¿no? Que vienen siendo mi sobrina, ella fue una de las primeras. Las hermanas de ellas también trabajaron conmigo. Pues para mí es una felicidad porque ayudo a mi propia gente. Y pues ahí queda el dinerito, queda en la misma familia. Y pues el día que yo falte, espero, espero que mi hijo, mis hijas, pues agarren el rollo y se pongan las pilas a trabajar lo mismo. Pues ojalá, ojalá y nosotros pugnamos porque las nuevas generaciones se vengan a trabajar esto. Porque la productividad primaria se ha ido relegando, ¿no? Ya es una tradición para nosotros porque, pues gracias a Dios, pues sí, yo me siento bien a gusto con mi trabajo. Y a mí enterradme sin duero, entre la playa y el cielo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y a mí enterradme sin duero, entre la playa y el cielo. ¡Vamos!